En el fraccionamiento Guerra de Castas, dos sujetos a bordo de una moto se detuvieron al filo de las 14.20 horas de este martes en la puerta del domicilio del comandante de la Policía Municipal, Avelino, con clave El Tigre y realizaron sendas detonaciones. Su mujer resultó lesionada. De acuerdo con información extraoficial que ha fluido, el atentado se perpetró en la casa del coordinador operativo de la Policía Municipal de Tulum, resultando lesionada su esposa, quien ya fue trasladada a un centro médico de Playa del Carmen. Los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta, son dos masculinos y rociaron plomo en la fachada de la vivienda, se dieron a la fuga y en el lugar se encontró cinco casquillos calibre .45. El hecho ocurrió en el fraccionamiento Guerra de Castas y según testigos, dos hombres con armas rafaguearon la tarde de este martes el domicilio del comandante Avelino, mejor conocido como El Tigre, quien ya había sido amenazado meses atrás de muerte desde una narcomanta. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.